Todos los lunes a las diez de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión U.S. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos Buenos días amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate, ideas Después del trabajo a través de Radio Pasión U.S., seduciendo tus sentidos Como siempre los saludamos a sus conductores, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena Y el día de hoy pues tenemos varios temas que han sucedido durante la semana Y que realmente han causado un gran impacto a nivel nacional por todo lo que han implicado Y el nivel de, pues vamos a llamarle así, el nivel de desgracia y de pérdidas humanas y materiales que han provocado Y que finalmente tienen siempre un impacto no nada más en la población, en su ánimo, en la vida cotidiana de todos por lo que implica Sino que también pues tienen impactos financieros que muchas veces no vemos porque pues estamos enfocados en lo que es la tragedia humana Sin embargo, pues evidentemente todo esto que ha sucedido y de lo que iremos platicando durante el programa Pues genera siempre un, pues una consecuencia en términos económicos No nada más para las familias que desgraciadamente pierden a un ser querido o pierden su patrimonio Sino también, pues incluso para las finanzas nacionales Evidentemente, en muchos casos, pues es el gobierno el que debe intervenir de cierta manera Para apoyar a las personas que han perdido bienes materiales o han perdido seres queridos Y en este sentido, la cuestión es, volvemos a lo que hemos platicado en otros programas Primero, de qué manera hemos estado o nos hemos preparado durante este tiempo Para afrontar personalmente ciertas situaciones que se pueden presentar Y pues a nivel del país, cómo estamos realmente preparándonos o hemos estado listos Para poder hacer frente a todas estas situaciones Que si nos vamos un poco más profundo a los fenómenos que han azotado el país últimamente Pues evidentemente podemos ver que cierta, por ejemplo en el caso de los huracanes Puede ser que evidentemente haya ya un efecto en el calentamiento global provocado por el hombre Que se esté reflejando en estos cambios violentos de clima En estas situaciones que pueden llegar a ser atípicas Y que, pues cada vez más se vuelven violentas a un nivel en el que no se había visto antes En cuanto a los temblores, que en la Ciudad de México parece que incluso Hace dos semanas o una semana antes de que sucediera el temblor de 7.1 grados Hace un par de días Aparecía un meme por ahí en las redes sociales Donde hacían alusión a que vinéramos O que la gente viniera a turistear a la Ciudad de México Al tradicional sismo de septiembre Y resulta que tiembla el mismo día que tembló hace unos años Donde bueno, las consecuencias en este último sismo fueron realmente mínimas Pero que simbran a la gente que vive en la ciudad y en otros estados Porque se sintió bastante bien incluso hasta estados como Michoacán Y que vuelven a ponernos a pensar si realmente estamos preparados para este tipo de fenómenos Donde no podemos realmente predecir en qué momento sucederán Yo creo que es importante que lo platiquemos y junto con nuestra audiencia lo vayamos tocando Porque son recordatorios constantes de la fragilidad de la vida De la fragilidad de las situaciones humanas Que muchas veces perdemos de vista por estar enfocados en el trabajo, en el negocio En muchos aspectos que parece que el mundo no se mueve más allá de lo que nosotros hacemos A mí me gustaría comenzar la plática con esto Ya que pues esta idea de que nunca pasa nada Y de que todo nos toma desprevenidos siempre parece ser Pues es lo que culturalmente parece reflejar nuestra sociedad en este país Y podríamos hablar de otros países Hablamos particularmente de México Porque finalmente, bueno, es donde tenemos la experiencia más vasta Porque hemos vivido aquí muchos años A mí me gustaría comenzar esta conversación precisamente con esta idea de A pesar de que nos siguen pasando cosas A pesar de que se vienen los fenómenos Algunos se pueden predecir, otros no Parece que seguimos sin estar listos Parece que seguimos sin estar preparados De las maneras adecuadas para afrontar situaciones Que como en el caso de los huracanes Incluso se anuncian con mucho tiempo de antelación ¿Cómo ven esta idea cultural, social, personal Incluso de seguir sin estar bien preparados O al menos con cierto nivel de precauciones Ante situaciones como estas que se presentan? Sí, definitivamente, buenas noches a todos Qué gusto tenerlos nuevamente aquí Como bien decías Manuel Durante esta semana han pasado situaciones Han pasado algunos sucesos Pues que nos vuelven a cuestionar Y nos vuelven a preguntar Si realmente estamos preparados Si realmente aprendemos Si realmente hemos hecho conciencia de las cosas De las situaciones Yo les voy a dar algunas cifras el día de hoy Y sobre todo, este tema me encanta mucho Porque vamos a hablar también en materia de riesgos De seguros, porque es mi especialidad Vamos a hablar en materia de cuestiones Que pudieran ser, como bien dices Adversas y de pronto drásticas Catastróficas En las cuales nos agarran poco prevenidos Pero yo creo que el detalle Es más allá de lo que hoy observamos O sea, voy a comenzar con el tema De los fenómenos naturales y de los meteorológicos O que está sucediendo aquí en el Estado de México Hubo dos inundaciones muy fuertes Que provienen de la parte del Estado de México Y del Estado de Hidalgo La ciudad de Tula Y el centro del Estado Están inundados Se desbordaron los ríos Pero son cuestiones que tienen que ver mucho Con la planeación Lo hemos platicado mucho aquí O sea, este programa habla de temas De cuestiones económicas, políticas, sociales Y yo creo que van muy de la mano Y este es un buen ejemplo De lo que hoy está sucediendo O sea, si bien no podemos nosotros Evitar los fenómenos y los desastres naturales Como bien lo dices, yo también coincido Que cada vez se ven con mayor Impacto económico y severidad Pero por otro lado, Manuel También hay más difusión O sea, antes, hace 20, 30 años No teníamos tantas redes sociales Y la comunicación era diferente A través de otros medios Que no nos permitían enterarnos En tiempo y forma De lo que estaba sucediendo En otras partes del país o del mundo Hoy es una realidad, ¿no? Hoy las redes nos ayudan A comunicarnos rápidamente Y pues nos damos cuenta De todo lo que pasa A nivel de otras ciudades De otros países en el mundo Y esto que sucede Esto que tiene que ver Con lo que ha pasado Aquí en el Estado de México Voy a hablar también de algo De lo que yo vivo Aquí yo veo Es una consecuencia De las tomas de decisiones Tanto políticas y sociodemográficas De los años anteriores, Manuel O sea, en la parte de Tlanepantla En la parte de Atizapán De donde yo soy oriundo Pues los asentamientos poblacionales No son cuestiones planeadas Como en muchos estados Como en muchas ciudades O sea, tienen que ver Con que la gente de pronto Llega por situaciones económicas De desarrollo Como sean A sentarse en ciudades O en lugares Donde no está permitido construir Pero pues ahí entra Todo el tema político O sea ¿Cómo construir O urbanizar En lugares donde son Causes de ríos? Y es ahí donde Donde se desencadena Todo esto que vemos O sea Si de pronto Una presa Se llega a desbordar Que ya fue el caso O un río O un canal De aguas negras Que ya ha sucedido En los últimos 10 años Más de 3 veces La zona esta De De Valle Dorado De Pirules Que se inundan Constantemente Porque se desborda La cantidad de agua La urbanización Es 5 o 6 veces mayor Que hace 50 años ¿No? La capacidad De recolección De agua Y de abastecimiento Y sobre todo De De suministro En términos de Del Del sistema De desagüe De alcantarillado Y que ya No es un No es un No es algo Que hoy Se pueda sostener ¿No? Nos pasa en todo O sea Vemos Vemos situaciones Así a corto plazo Y por eso Puse este ejemplo ¿No? Donde Muchas veces La cultura Que tenemos Y eso Creo que pudiera ser Un paradigma Que debemos de romper O que algunos De nosotros No hemos logrado Cambiar y romper De nuestras creencias No vemos más allá De los próximos 10 años O sea Decimos Oye ¿Cómo Cómo crees que esto Este río Este canal Este sistema De drenaje Va a ser insuficiente En 10 años? Pues claro Que va a ser O sea Si la población Está creciendo En un determinado Índice A un determinado Este volumen Y a una determinada Velocidad ¿Por qué no considerar Que eso Matemáticamente Hablando En 20 En 30 años Va a ser Un problema Y lo vemos Todo lo contrario Entonces Seguimos construyendo Seguimos desarrollando Este Proyectos de obra Habitacional Residencial Comercial ¿No? En ciertos asentamientos Ahí tiene el Estado De México Que prácticamente Todos los terrenos Están vendidos Pero se sigue Desarrollando Obra Obra Residencial Urbana ¿No? Con la intención De ver Más allá De estos problemas El negocio ¿No? O sea Y vaya Que nosotros Hoy con el proyecto Que traemos Estamos metidos En el tema De la Desarrollo Inmobiliario De la construcción Y que hemos ido Aprendiendo Si es un tema O sea A lo mejor En ciudades Como La Ciudad de México Y la área metropolitana Del Estado de México Si es un tema Que Que va a tener Un impacto Cada vez mayor ¿No? O sea Ves Las consecuencias Que tienen Las inundaciones Eso no sucedía Hace 40 años ¿No? Por Las Tazas De población O Los desarrollos Urbanos Había menos De la mitad De la población Que hay En el Estado De México El Estado De México Y sus municipios Son la concentración De población Más grande Este En términos urbanos Y en términos sociales Que se concentran Cerca de la Ciudad de México ¿Y por qué Lo pongo en estos términos? O sea ¿Quiénes dan los permisos? ¿Quién deja construir? ¿Quién permite Que las situaciones Así pasen? Pues el gobierno Y la misma sociedad O sea Deja a los que construyan ahí Ganen votos Este No No falta El presidente municipal El Este Regidor El Gobernador Pues que hace negocios Con los terrenos Sin importarles realmente Un desarrollo sustentable En términos urbanos Y eso pues tiene un impacto En lo que está sucediendo O sea De pronto Ves las inundaciones Aquí en la zona De Tlanepantla Y en el municipio De Catepec Que antes no sucedían Y cinco días después Pues se acaba De desgajar Un cerro Aquí en la zona Del oriente De Tlanepantla De Este El cerro del Chiquirute ¿No? Y son cosas Que pareciera Que no se pueden prevenir Pero sí Se pueden prevenir O sea A lo mejor El fenómeno Natural Pero las desgracias Y las pérdidas materiales Sí Pero no terminamos De hacer conciencia Y bueno Viene ahora Lo del temblor Acaba de suceder Y aquí les voy a dar Una estadística Solo el 1% De la población Tiene asegurado De su casa ¿No? Entonces ahí salen Muchos temas De que dicen No es que yo tengo Un crédito Y entonces yo lo tengo Asegurado Y entonces a mí Si me pasa Digo no O sea El problema Es que la gente No termina de entender Y hacer conciencia De que una catástrofe Como las que suceden Pueden acabar Con tu patrimonio ¿No? O sea El patrimonio Que has logrado A lo largo De 10, 20 años No lo No lo dimensionamos Entonces se nos olvida O sea Se nos olvidó El sismo Del 2017 Al año ¿No? Y ahorita nos vuelven A suceder Afortunadamente Este sismo Con epicentro En Guerrero Tuvo un Cierto movimiento Oscilatorio Que no afectó Tanto las estructuras Pero De ser de otra manera Pues a lo mejor Hubiera afectado Mucho más Porque fue De la misma magnitud Que en el 2019 ¿No? Donde Si hubo una mayor afectación Y ya para concluir Esta parte Digo Si dejamos De pensar De manera Este A corto plazo Solo viendo Los intereses Personales Políticos Y comunes De ciertos sectores De la población Creo que las cosas Van a ser completamente Diferentes ¿No? O sea Alguna vez Alguna vez Platicaba con una persona Que es un amigo Muy cercano Y que él Trabajó en la campaña De Miquel Arreola Estaba para alcalde En la Ciudad de México Estaba como gobernador Y Y me comentaban cosas Que pues a lo mejor Uno como Como ciudadano Pues no termina de entender Este Yo le cuestionaba Le decía Oye mira Los programas Ofrece la campaña De Miquel ¿Por qué? ¿Por qué el tema De salud? ¿Por qué el tema De previsión Y fomento Al Al Desarrollo Económico y social De los pequeños No vienen los primeros Puntos O sea ¿Por qué vienen Hasta el final De la agenda? Me quedó muy grabado Lo siguiente Si es que Esos temas En términos políticos No venden ¿No? O sea ¿Qué programas ¿Qué es lo que sí venden En términos políticos Para las candidaturas? Pues los apoyos sociales ¿No? Las ayudas Y las becas Los proyectos De apoyo Este A las madres solteras El tema De las personas En etapa De retiro Este Ayudar a los Comerciantes Que por ejemplo Se ponen En los canguis Y algunos Ciertos gremios ¿No? Este Darles apoyos Para conseguir votos Y lejos Y lejos de eso De ser un programa De desarrollo social Sustentable A largo plazo Se convierte Nada más En puro Proselistismo Político Y económico O sea Vender votos Como lo han hecho Todo el tiempo Sin pensar Que si vemos A largo plazo Podríamos evitar De situaciones Como las que Están pasando Invertir Invertir En una obra Pública En desarrollo Urbano No es un tema Que venda votos O sea El pensar Que hay que Desarrollar La ciudad En otros Hacer que la mancha Urbana Crezca de manera Diferente Pues no es algo Que le interese Al gobierno ¿No? En los diferentes niveles Y sin embargo Eso genera problemas Por eso Ya para cerrar Mi participación De esta Primera parte Si creo que Son cosas Que si bien No se pueden evitar Si se pueden planear Se pueden controlar Con la experiencia Que tenemos Hay que entenderla Hay que hacer conciencia ¿No? Yo recuerdo De niño Y Rafa Yo creo que Tú lo viviste más En esa En esa Explosión De los años Setentas Y ochentas Donde incluso Recuerdo Esta película Del Mil Usos Con Héctor Suárez Donde La misma canción Decía Algo así como Ya no vengan Para acá ¿No? Quédense mejor allá Toda esta explosión Que creó Estas zonas Estas zonas Conurbadas En la ciudad De México Y que Creo que Mucha de nuestra audiencia Que nos pueda escuchar En otros países Podría identificar En sus propias ciudades Porque se vuelve Una zona Irregular Completamente Asentamientos En lugares Peligrosos Que van desde Causes de ríos Como menciona Julio Hasta cerros Laderas de todos los cerros Donde pues No hay ningún tipo De Planeación En ese crecimiento De la mancha urbana Y Yo creo que Este problema Se volvió Tan grave En aquellos años Con esta Explosión demográfica Y además La Expansión De todas estas zonas Conurbadas Que En realidad Es Es difícil Por no decir Imposible Pero es muy difícil Llegar A un punto En el que Algún tipo De planeación Urbana Que Se vea Desde un perfil Únicamente técnico Pueda ser viable Como dice Julio En realidad Aunque existan Estos estudios De planeaciones Urbanas Pues en realidad Personas Que Desgraciadamente En estos últimos días Han perdido sus casas Se encuentran En esas En esas zonas Conurbadas Donde probablemente Incluso Después de mucho tiempo Fueron introducidos Los servicios A pesar de que La zona No era viable Para habitarse En primer lugar Cómo De qué manera Digamos En estos últimos 40 años Yo creo Que Podríamos hablar De esa cantidad De qué manera En estos últimos 40 años Realmente Se ha visto Algún cambio En este tipo De situaciones Y además Con respecto A lo que mencionaba Julio En términos De entender El riesgo personal ¿No? El riesgo personal Y el riesgo patrimonial Que esto implica Para toda Para toda esa población Que vive En esas zonas Conurbadas Que han ya tenido Un alto nivel De urbanización En ciertos lugares Hay calles Hay alumbrado Todo generalmente Por presiones políticas ¿No? Porque el candidato Lo prometió Y logran Que se les metan Servicios Agua Electricidad Y demás Pero realmente En estos últimos 40 años ¿Has observado Algún tipo De cambio En esa Pues sí Llamarle cultura De la poca planeación O de la poca De estar poco Consciente De los riesgos Personales Y patrimoniales Que tenemos En este país Bien Pues Yo Lo que he visto Buenas noches En nuestro auditorio Antes que otra cosa Y bueno Como bien lo decían Hace un momento Hemos tenido Una semana Complicada En cuanto a Huracanes Lluvias Desastres naturales Sismos Que estamos ya Hablando de Casi terremotos Y Pues México Sí se caracteriza Por ser un país Con alta Este Pues Un Sísmico Desde Desde la península De Baja California Traemos ahí Todo un tema De Riesgos Sísmicos Y ciertamente Pues La Ciudad de México No es la excepción Guerrero Se ve también Muy afectado Oaxaca Bueno Toda esta Toda esta zona Del país Sin embargo La Ciudad de México Volvió a ser Víctima De un Sismo De 7.1 grados En años anteriores Lo hemos vivido Los que estamos Aquí En México Cuando se han tocado Sismos Y sobre todo El mes de septiembre Es un mes Pues ya Que muchos mexicanos No lo queremos brincar Ya Vemos septiembre Y le damos Medio un poquito La vuelta Al Al Tema de los sismos Y pues No nos No nos Defraudó Este Este septiembre Y si veo Que en el sector Asegurador Nosotros Que estamos Dedicados Al Al tema De la Previsión Y Aseguramiento De todo tipo De muebles Casa Habitación Industrias Fábricas Empresas Vemos que si Ha habido Una cultura Diferente De hecho Por reglamentación Debería de haber Una Una póliza En las industrias Pero bueno No todo mundo Tiene el acceso A esta A este tipo De coberturas O de pólizas Porque la gente Pues a veces Tampoco las quiere Pagar Y volvemos a lo mismo Culturalmente Pues es mucho más caro Tener daños Por sismos Este Ya sea en tu En tu industria O en tu domicilio Y Y la gente Pues sigue En algunos casos Pues no No tomándolos ¿No? El riesgo es mucho Mucho Muy elevado En la Ciudad de México Yo creo que no deberíamos De vivir en la Ciudad de México Y en gran parte Del territorio Tiene una póliza De cobertura De hogar O de empresa Pero bueno Esto Nada más Nos deja ver Que Pues algo así Como el Cuatro Por ciento De la Eh Población Bueno De los hogares En México Tienen una Una póliza De seguro Cuatro punto cinco por ciento Según la AMIS ¿Y qué quiere decir esto? Que pues el El Es bajo todavía Y las pérdidas Son enormes Muchas veces Lo que nosotros Comentamos con nuestros Clientes Es que Pues a veces El seguro de hogar Es más barato Que el del carro Y si consideramos Que tu Tu hogar Vale No sé Tres millones Cinco millones Y tu póliza Y tu póliza A veces Es más económica Que la de tu coche Pues por qué no Hacerlo No El bien Está Pues obviamente Muy muy valorado Mucho más que el auto Y lo tienes Desprotegido Pero bueno Eso Eso también Obedece A que la gente Pues no tiene en mente Que su casa Pueda caerse Porque es tu Tu este Tu hogar Es donde viven Tus hijos Tu familia Pero bueno Si algo le llega a suceder Pues tendrías tú Que hacerte cargo De todos esos gastos Que creo que son Sería innecesario Que tú gastaras Cuando una aseguradora Lo pueda hacer Y bueno Esto Nos pegó Fue Nos pegó fuerte Ese día de Fue martes Si no mal recuerdo 8.45 En la noche Todos estábamos Muchos llegando a casa Muchos estaban cenando Muchos estaban con sus hijos Y bueno Nos toma por sorpresa Adicional Días antes Pues ya tuvimos Un trágico Acontecimiento En Tula Tula Hidalgo Es ahí En un hospital Donde murieron 16 personas A causa de Bueno Una inundación No pudieron Salvarse Muchas personas Que estaban conectadas A respiradores Por temas de COVID Algunos Si alcanzaron A subirse a otro piso Para poderse conectar Y tener No respiradores Pero si tanques de oxígeno Entonces Estamos hablando Que Ciertamente Los fenómenos naturales Están Cada vez Con más intensidad Y el otro día Observaba Algo que decías Manuel El calentamiento Y ahora Hay muchas organizaciones Este Muchas De estas empresas Están recaudando fondos Para Proteger al Medio ambiente Y al planeta Este Es impresionante Ver cómo Se están derritiendo Este Los polos Este Es grave Muy muy grave Lo que está sucediendo Nosotros no nos damos cuenta Porque estamos en otro Digamos que en otra Este En un mundo paralelo Donde estamos Preocupados Por otras situaciones Pero esto es un aviso Para todos Nuestros Radioescuchas Nuestra audiencia Tenemos cada día Cosas más graves Que atender Y no No queremos decir Con esto Que con una póliza Pues bueno Vamos a resolver El problema Ni la idea Es que la gente Pues a partir de esto Empiece a tomar pólizas Porque nosotros lo digamos Es más bien crear Conciencia De que el planeta Está sufriendo cambios De que el medio ambiente Nos está golpeando A todos Y hay que actuar Aparte de nuestra labor Como Como programa Como Individuos Que nos dedicamos A hacer Este Labor social Tenemos empresas Pues es Es difundir Esta información No está Nada bien El tema Del calentamiento Global Este Y bueno Pues yo creo Que en años anteriores A mí me tocaron Todos los sismos Que ha habido En la Ciudad de México Desde el 85 Que fue un terremoto Impresionante Viví Yo vivía En una zona Muy golpeada En ese momento Que era la La colonia Condesa Y al poquito tiempo Nos tuvimos que ir De ese departamento Porque pues estaba Muy dañado ¿No? Y me han tocado Los del 2017 Que fue un terremoto Impresionante Lo viví En las oficinas De donde Donde tenemos Este El despacho Y fue impresionante Ver reforma De cómo estaba En ese momento Y bueno Pues pasando ya Un tema mucho más agradable Pues sí Este Sí creo que Que estamos En un muy buen Punto Porque ya libramos Todas estas situaciones Estamos todos Vivos Con salud Pasamos ya El COVID También muchos Nos hemos contagiado Y creo que Este tema Es por demás Interesante Sí Yo creo que La conversación Pues obviamente Gira en torno A muchos A muchas Aristas Que tienen Desde De las controversias Que Existen Precisamente En torno Al calentamiento Global Entre quienes Niegan Que esto sea Un producto Derivado De la actividad Humana Hasta la comunidad Científica Que ha mostrado Pruebas Fiacientes De cómo Ha ido Se ha Se ha mostrado La afectación En los últimos En los últimos 150 años De actividad Humana Que se ha acelerado Debido precisamente Primero a la revolución Industrial Y luego a esta revolución Tecnológica Que vivimos Aparte de la explosión Demográfica Que existe Por otro lado Bueno Creo que En la siguiente Parte del programa Sería bueno Platicar Un poco Precisamente De esta Desconexión Que tenemos Y que Hemos mencionado Ahorita Entre nuestra Vida cotidiana Los eventos De nuestra Vida cotidiana El tráfico La preocupación De sacar la nómina O de llegar A la quincena De los gastos De los niños De donde nos iremos De vacaciones Esa desconexión Que existe En nuestra vida Cotidiana Y lo que Está sucediendo En el mundo Yo siempre He pensado Que Vaya Es un tema Controversial Hay muchas Opiniones Con respecto A si realmente Una persona Puede hacer algo En favor del Medio ambiente Como persona O los sistemas Que han regido Al mundo Finalmente Son los que Los que Pudieran hacer algo Pero no lo hacen Por ciertas razones Creo yo que Un poco Platicar de esto Sería interesante Para nuestra audiencia Precisamente porque Creo yo que Hay que reflexionar Sobre Cuál es nuestra Como personas Primero Cuál es nuestra Posición Frente a estas situaciones No nada más En términos reactivos Desde la adquisición De una póliza Para proteger Mi propiedad Hasta ver Realmente Dónde estoy viviendo Dónde asenté Mi hogar Y desde ese Nivel personal Hasta que Está sucediendo En el mundo En el que Vivimos No podemos Realmente Soslayar eso Porque Pues sin Planeta Sin un planeta Habitable Pues nosotros Como especie No podemos Sobrevivir Creo yo que Sería interesante Platicar un poco De esto Y nuestra audiencia Que ojalá Nos puedan ir Siguiendo En esta plática Porque Pues parecen a veces Temas Incluso irrelevantes ¿No? El estar pensando Si nosotros Podemos hacer algo Por el planeta O no Yo creo que Si es importante Reflexionarlo Y ver Porque tiene Muchas implicaciones A nivel personal En nuestras vidas Si nos asentamos En un lugar Donde las lluvias Están incrementando Debido precisamente A estos fenómenos De calentamiento global Pues evidentemente Esa tierra Esa Que nosotros Definimos En términos De plusvalía Pues en un momento Dado va a quedar Bajo el agua Y eso Es un Es un efecto Es un impacto Económico Que es directamente Importante En nuestras vidas Vamos a hacer una pausa Amigos Y regresamos Bueno ya estamos De regreso Creo que Lo que platicábamos En la parte anterior Del programa Me gustaría Que lo retomáramos En términos De lo que Implica Una experiencia Personal Con respecto A la experiencia Del mundo La experiencia De nuestra comunidad A la experiencia Del lugar En donde vivimos A lo que está pasando Al nivel Del planeta Y que ciertamente Nos va a afectar Porque El clima Que es realmente Pues esta sucesión De eventos Que han pasado Durante millones De años Y que marcan Un patrón Que poco a poco Los científicos Han ido Entendiendo mejor Y es de donde Se deriva Esta idea Del calentamiento Global Del cambio De 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 temperatura En cuanto a Cómo se mueven Los fenómenos Naturales De sequías Huracanes Lluvias Temporadas ¿No? Donde incluso La misma agricultura Pues está ligado A estos fenómenos ¿No? Se siembra En ciertos En ciertas épocas Para cosechar En otras Se aprovecha El agua Que viene De lluvia En algunos Casos Entemporales Vaya Nuestra comida Depende De estos Ciclos ¿No? Aunque Se haya llegado A ciertas Tecnologías Que puedan Incluso Generar Semillas Que no requieran De tanta agua Para poder Subsistir A final de cuentas Es una cuestión Muy compleja Que muchas veces Pues es natural Que no queramos Abordar ¿Por qué? Pues porque implica No nada más La reflexión Sino también Llegar a un punto En el que dices Oye, pues yo no puedo Hacer realmente nada ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues yo me dedico A vender refacciones De auto Yo, o sea ¿Cuál es mi ¿Cuál sería mi papel Como vendedor De refacciones De autos En esta crisis mundial Que se está presentando? Hay problemas Con el agua Hay problemas Con recursos naturales Hay problemas Con sobrepoblación Estos fenómenos naturales Que se están tornando Más violentos Creo yo que Hay que ver De qué manera Y lo hemos platicado En otros programas Nuestra experiencia No nada más Y este programa Está dedicado Un poco pues A los negocios Al emprendimiento Hablar de temas Políticos, sociales Y sus relaciones Con otros temas económicos Pero precisamente Por eso Y lo que hemos comentado Anteriormente ¿Cómo se relaciona Nuestra experiencia Personal Con estos grandes Fenómenos Que suceden A nuestro alrededor Y que sí Tienen una incidencia O la van a tener Pronto Pues en cosas Tan básicas Como la alimentación Entonces A mí me parece Que es importante Verlo Mientras estamos Tratando de llegar A Marte Pronto Y se estima Que tal vez En unos Cuatro o cinco años Se logren Estas Misiones Estipuladas A Marte Pues por otro lado Está la carrera En cuándo Nos vamos a acabar Los recursos Naturales Que nos proveen De una vida Sustentable En este planeta Lo menciono De esta forma Porque precisamente El tema De los seguros Que en otros Programas Hemos tocado Es la dimensión Del riesgo En el momento En que yo me doy Cuenta Que estoy corriendo Un riesgo Pues hago Tomo una acción ¿No? Que es generalmente Correctiva Y que digo Como estoy en riesgo Y no quiero Que me pase esto Entonces Tomo esta solución O tomo este camino De acción Que en el caso Por ejemplo Patrimonial Pues sería Como mencionaste Rafa Vivo en la Ciudad de México En una zona De alta sismicidad Y No quiero perder Mi patrimonio Luego entonces Tendría que Que pensar En una protección Que me ayude A recuperarme Si sucede esto Y es muy probable Que suceda En el caso De un seguro Patrimonial Creo que esta Si ustedes me lo permiten Esta composición lógica Este silogismo Digamos Es una manera Es una manera En la que Podríamos empezar A relacionar Nuestra experiencia Personal Con lo que está Sucediendo En el mundo No controlamos Los sismos No sabemos Cuando sucederán Y no podemos Evitarlos En ese sentido Pero podemos Dimensionar El riesgo Que implican Y hacer algo Al respecto Eso ya es Una relación Entre Nuestro miedo Al sismo Y un fenómeno Natural Planetario Del cual No tenemos Ningún control Ahí me escuchan Ya Perdón Si Miren Yo considero Como esto Que comentas Manuel Este Ahí En la aseguradora Manejamos Un tema Que es Las reacciones De los individuos Ante Ante El Enfrentar Los riesgos ¿No? Y son cinco Condiciones Prácticamente Las que suceden Cuando se presentan Riesgos Inherentes A la A las Situaciones Que le pueden pasar A un individuo ¿No? Uno de ellos Es Tratar De De Evitarlo ¿No? Con algunas medidas De seguridad Otro de ellos Es Enfrentarlo ¿No? Absorberlo De decidir Este Hacerle frente Al riesgo Con Los propios medios Otro de ellos Es Pues Disminuirlo ¿No? Tratar de buscar Algunas opciones En las cuales Esos riesgos Que se presentan Esas situaciones Que se presentan Tratar de Controlarlas Un poco Disminuirlas Este Uno de ellos Uno de ellos Que es muy común Y es algo Que hemos estudiado Rafa y yo A lo largo De estos años Es Pues negarlo ¿No? Pensar Que eso no existe Pensar Que eso no sucede Pensar Que nosotros No podemos Actuar Ni hacer Ni hacer Absolutamente Nada Tanto Contra Los riesgos Como con Las situaciones Como lo comento Decir Oye Yo no puedo Hacer nada Contra el cambio Climático Yo no puedo Hacer nada Contra la contaminación Yo no puedo Hacer nada Contra los fenómenos Y desastres naturales Cuando realmente Es todo lo contrario ¿No? Y hay un término Que ocupamos mucho Ahí en el sector Se llama Transferir ¿No? O sea Cuando hablamos De riesgos Pues la transferencia De riesgo Es una situación Que a veces Nos pone En un estado De vulnerabilidad Que nos cuesta Trabajo A la mayoría Este Hacerlo Porque es como Aceptar que nosotros No podemos Hacer nada Ante una situación Aunque Aunque En el Concepto De transferir Los riesgos Pues realmente Estamos haciendo Algo Contra los riesgos Sabemos que Situaciones se pueden Presentar Pero nosotros Con nuestros Pocos recursos No las podemos Compratar Entonces lo que Nosotros hacemos En estos casos Es transferir El riesgo A una compañía Aseguradora ¿Y por qué Lo ¿Por qué Practico esto? ¿Y por qué Lo pongo en estos Términos? Porque pareciera Que cuando hablamos De estos fenómenos Que se presentan A nivel global Y también A nivel local Nosotros no podemos Hacer nada Pero claro Que podemos Hacer algo O sea Parecen cosas Súper comunes O absurdas O que a lo mejor Hay gente Que las tiene Tan Dentro de su cultura Y las realiza Todos los días Que parecen cosas Que no Que no son importantes ¿No? Yo les pongo El ejemplo De separar la basura Pues claro Que en eso Estoy contribuyendo Al calentamiento global Y al poder Hacer que estemos En un En una mejor Convivencia Con nuestro planeta Y con nuestro entorno Y con nuestra sociedad Porque el simple hecho De separar la basura Se puede aprovechar Y se puede reutilizar Gran parte de ella ¿No? O sea Para que se den una idea Estados Unidos Es el país Que más Contamina en el mundo Que más genera basura 300 millones de toneladas Diarias De productos Y de basura Que se generan ¿Pero por qué Les digo esto? ¿No? O sea Porque ellos El 50% De todos estos materiales Los reciclan Y aunque nosotros Producimos menos Cantidad de basura Al no separarla No la podemos Aprovechar Y es algo Gravísimo ¿No? Otro tema Es Es toda la contaminación Que generamos En las calles ¿No? De pronto Sin pensar Tiramos Un papel Una colilla De cigarro Dejamos olvidado Ahí una bolsa En el piso Y creemos que eso No va a generar Mayor impacto Pero cuando vemos La cantidad de basura Que hay en las calles Que tapa el sistema De drenaje ¿No? Que gran parte De lo que está sucediendo Hoy es a causa De eso De que no No hacemos Conciencia De que Debemos de mantener Limpias las calles Para que no se tape El sistema De drenaje Y entonces Se generen Las inundaciones Que estamos provocando Hoy Las cosas van a ser Diferentes ¿No? Aquí en la Ciudad de México Muchos de nuestros Radioescuchas Sabrán que tenemos Un programa De inspección vehicular Que tiene que ver Con contaminantes ¿No? ¿Y qué tanto Pudiera afectar eso? Oye, pues Hay ni modo Que mi carro Pudiera tener Un impacto En el medio Pues claro Que lo tiene O sea La emisión De CO2 Que genera La Ciudad de México Es el 45% De toda La contaminación De CO2 Que se genera En el país Y si no Controlamos eso Pues hay Imagínense Que en esta ciudad Existe casi El 25% De la población En la Ciudad de México De las áreas Conorvales Que la mayor cantidad De personas Concentramos En el Estado De México Por su Este Extensión Territorial Y todos los Municipios Que contemplan El Estado Si no Controlamos Esos factores Imagínense La cantidad De contaminantes Que se generan En esta ciudad Nada más Por el simple Hecho de circular Nuestros vehículos Es un tema En el cual Tenemos que hacer Conciencia O sea No podemos No podemos Subestimarlo No podemos Pensar que es Un tema menor O sea Oye Y si utilizo Gasolina Sin plomo Y con plomo Y si utilizo Gasolina Hasta ese tipo De cosas Influyen En la contaminación En la ciudad O sea No podemos No podemos Estar Este Pensando Que no podemos Contribuir Lo que quiero Lo que quiero Comentar Es Todos En la medida De la Responsabilidad Y de la Conciencia Que tengamos De nuestros Actos Hoy con Los nuevos Modelos De trabajo Que Rafa Y yo Ahí en La oficina Pues hemos Decidido Para qué ir Para qué Contaminar Más Y podemos Trabajar Desde casa Para qué Utilizar Tanto Papel Y hay Personas Que eso Lo ven Mal Dicen No Pues es Que Se están Ahorrando Y entonces Ahora el Beneficio Es Más Para el Director Para el Dueño De la Empresa Donde Tiene Mayores Utilidades Cuando Lo que Estamos Tratando De Incentivar Y provocar Es Que haya Menos Materia De Trabajo En Tiempos Muertos Y Contaminación Que Esto Genera O sea El simple Hecho De que Tengas Prendida La Computadora Y Las Luces En Tu Oficina Generan Contaminación El simple Hecho De que Estés Utilizando La Impresora Todo El tiempo Allá Genera Más Contaminación Entonces Es Difícil A veces Entender Estas Medidas Pero Pues lo Hacemos Con la Intención De Que Haya Un Ahorro Económico Sí Claro Pero Ese Sustentable Así Creo Que Si Nos Ponemos A Trabajar Cada Uno De Nos Nos Daremos Cuenta Que Si Podemos Tener Un Impacto En Todo Lo Que Está Sucediendo En El Término En Que Se Acuñado En Los Últimos Años En Estudios Que Realizan En Ciencias De Complejidad Es Un Tema Muy Muy Interesante Pero Que Me Ha Llamado La Atención Precisamente Porque Pues Trata De Englobar Lo Que Sucede En Muchas Situaciones Y De Las Que Nos Podemos Observar Pero Que Nos Dejan Perplejos Y Precisamente El Término Es Un Wicked Problem Eso Quiere Decir Es Un Problema Torcido Es Un Problema Vamos A Decir En Un Problema Enojado Porque Lo Digo De Esa Manera Porque Son Tantas Tantas Las Aristas Y Las Relaciones Y Los Niveles Que Tiene Y Los Impactos Que Prácticamente Es Imposible Resolver Son De Problemas Tan Grandes Que No Es Posible Plantearles Una Solución Única Estos Problemas Engloban Cuestiones Como Precisamente El Calentamiento Global ¿No? ¿Por qué? Porque Cuando Empieza Uno Ver Cuáles Serían Los Impactos Pues Vas Hacia La Economía Y En La Economía Terminas En Los Trabajos ¿No? Como Mencionabas Julio Bueno Ok ¿Cuál Es mi Impacto Al Separar La Basura? ¿Cuál Es mi Nivel De Impacto Al Separar La Basura Si Cuando La Entrego El De La Basura Lo Que Hace Es Tomarla Toda Junta Y Echarla En El Mismo Lugar O Si No Hay Una Instalación Adecuada Para Que Esta Basura Sea Tratada Aunque Vaya Separada Y Si Esa Basura No Está No Se Está Aprovechando Por ejemplo En La Generación De Energía ¿No? Es Es decir Son Tantas Empiezas A ver Cómo Se Van Conectando Con Otras Cuestiones Que También Tienen Sus Propias Cuestiones Es Las Personas Que Recogen Las Basuras Tienen Sus Sindicatos Por Ejemplo Tienen Contratos Con El Gobierno Y Si El Gobierno No Les Paga No La Recogen Y Para Poder Cambiar El Modelo Para Recolección De Basura Tiene Que Haber Una negociación En Un Contrato Colectivo Y De Más Vaya Cuando Empiezas A ver Empezaste Hablando De Cambio Climático Y Terminaste Hablando De Vaya No Se Puede No En Ese Sentido Esto No Impide Que Tengamos Conciencia De Esto Es 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 Escuchado Algunos Sobre Todo Pues Filósofos Ideólogos En Estas Dos Figuras Muy Interesantes Que Hablan Acerca De Cómo El Sistema Capitalista Bueno Pues Incide En Esto Y Que Evidentemente Incluso Nos Hace Responsables A Nosotros Del Calentamiento Global El Sistema No Hace Nada Y Te Hace A Tí Responsable Para Que Tú Seas El Que Recicles Tú Seas El Que Pidas De Tu Café En Tu Vaso De Plástico Y No Contamines Más Y El Sistema Como Tal No Hace Ninguna Acción No Cambia ¿Cuál Es Entender Cuál Es Nuestra Incidencia Sin Embargo A Mi Punto De Vista Si Estamos Y Somos Parte De Esta Comunidad De Esta Humanidad Que Habita El Planeta Nuestras Acciones Si Tienen Una Incidencia En El Sistema Puede Ser Muy Pequeña Pero La Tienen Y Ya Tienen En Diferentes Sistemas En Sistemas Políticos En Sistemas Económicos En Sistemas Sociales Yo Es Que Si Es Necesario Que Lo Reflexionemos Un Poco Igual Y No Es Necesario Resolver El Problema Del Calentamiento Global Desde Nuestra Sala Lo Que Si Sería Interesante Es Ver Lo Que Hemos Platicado Cómo Estamos Relacionándonos Cuál Es Nuestro Impacto Nuestro Nivel De Impacto Como Individuos En Nuestra Comunidad Por Ejemplo En Lo Que Estamos Haciendo Ustedes Comentan Por Ejemplo Nosotros Estamos Llevándonos Al Teletrabajo Bueno Eso Tiene Sus Implicaciones Pero A final De Cuentas Va A Tener Un Impacto Y Puede Ser Que Ese Impacto Sea Positivo Que Es Lo Que Se Busca No Estamos Buscando Dañar El Planeta Pero Vamos A Decirlo En Estos Términos Nuestra Simple Existencia Como Especie Pues Lo Daña Porque Tenemos Que Consumir Recursos Para Sobrevivir Eso Es Algo Que Muchas Veces Perdemos De Vista Y Sobre Todo Muchos Ideólogos De Ciertas Tendencias Tratan De Evitar Esa Cuestión El Simple Hecho De La Existencia De Nuestra Especie Pues Consuma Recursos Del Planeta No Puede Haber Una Especie Que No Consuma Recursos Nosotros Hemos Abusado De Ese Consumo Eso Es Diferente Creo Yo Rafa Con Esto Que Hemos Platicado De Qué Manera Podríamos Buscar Que Las Personas Que Nos Escuchan Y Las Personas A Nuestro Alrededor Vieran Esta Reflexión En Termas Digamos En Terminos Más Cercanos Estamos Platicando Un Poco Acerca De Estos Seguros Y Creo Que Lo Hemos Repetido Porque Hemos Hecho Más De Un Programa De Seguros Pero Nos Sigue Pasando El Mundo No Se Detuvo El Mundo Va A Seguir Temblando Van A Seguir Existiendo Fenómenos Como Inundaciones Lluvias Viene Un Invierno Que A mí Me Parece Será Bastante Crudo Porque Ya A Estas Alturas De Septiembre Se Están Presentando Temperaturas Entre 0 Y 5 Grados En El Estado De México Y Estamos Apenas Saliendo Del Verano Creo Que Estas Situaciones Si son Para Reflexionar Lo Estamos Haciendo A lo mejor A través Del Seguro Como Una Medición Del Riesgo Lo Que Platicábamos Y Platicaba Julio Pero Debe Haber Una Manera En La Que Podamos Lograr Este Pues Esta Reflexión De Una Manera Más Aterrizada Claro Este Si Estaba Yo Reflexionando Ahora Mismo Un Poco Acerca De Este Tema Tan Tan Complejo Y Julio Y Yo Que Tenemos Años Dedicándonos Al Tema De O Al Sector Asegurador Tenemos Muy Clara La Idea De Que Siempre Es Mucho Más Económico Prever Que Reponer Bienes O Bien Prever Que Deshacerte De Tu Patrimonio De Tus Ahorros Incluso Si no Los Tienes Es Mejor Tener Una Póliza Porque Si Yo No Tengo Un Ahorro Para Sustentar Un Gasto Grave De Una Enfermedad Un Siniestro Este Una Eventualidad Como Nosotros Lo Conocemos En El Ardol De Los Seguros Fortuita E Inesperada Que Eso Puede Ser Un Accidente Una Enfermedad Un Sismo Un Terremoto Un Tsunami Este Bueno Hemos visto Con el Mundo Entero Pues Este Tipo De Siniestros Acaban Con Un País O Con Una Economía Familiar Entonces Lo Que Nosotros Siempre Recomendamos A Nuestros Clientes A Nuestros Socios En El Despacho Es Que Pues Hagan Una Evaluación De Sus Bienes Los Riesgos No Los Podemos Evaluar Ni Prever Porque Así Como Llega Septiembre Que Ya Sabemos Que Puede Ser Un Mes Sísmico Pues El Sismo Puede Venir En Diciembre O Puede Venir El Primero De Enero O El 4 De Julio O El Día Que Sea Porque Precisamente Por eso Son Los Siniestros Porque Son Fortuitos E Inesperados Creemos Que Una Buena Planeación Y Una Buena Medicina Para Reponer Pérdidas Derivadas De Un Riesgo Que No Teníamos En Nuestros Mapas Que Rara Vez La Gente Tiene En Su Mapa Un Riesgo Un Choque Una Enfermedad Pues Es Una Pedimos Que Se Acerquen A Su Agente De Confianza Si No Lo Tiene Nosotros Estamos A sus Ordenes Nosotros Podemos Darles Toda La Asesoría Evidentemente Sin Nuestra Asesoría Es Personalizada En El Tema Riesgos Conocemos El Tema Riesgos Completamente Y Sabemos Que Hay Riesgos Que Si No Se Cubren Con Una Póliza De Seguro Difícilmente Los Vas A Poder Cubrir Con Recursos Propios Como Tanta Gente Que Perdió Departamentos Casas Y Que Hoy Por Hoy Es Más Desde Terremoto El 85 Hubo Gente Que Se Quedó Sin Patrimonio Y Siguen Sin Tener Donde Vivir En Un Hogar Este Propio Estable Entonces Nosotros Si Creemos Que Es Mucho Más Práctico Tener Esa Parte Cubierta A Que Nos Tome Por Sorpresa Entonces Pues Parte De Nuestra Idea Es Poderle Ayudar A La Gente Que Es Nuestro Objetivo Y Es Nuestra Filosofía De Vida Ayudarles A Tener Una Buena Cobertura Un Buen Seguro No Importando Si Lo Compra Con Nosotros O No Lo Importante Es La Gente Está Enterada De Que Hace Una Póliza Y Bueno Pues Eso Sería Como Mi Resumen Y La Gente Que Vive En Zonas Donde Hay Ríos Mares Sismos Que No Sean Que Sean Ciudades Sísmicas Pues Que Se Informen Un Poquito Ahora Hay Mucha Información En Las Páginas Oficiales Hay Una En México Que Es La Amis Hay Páginas En Donde Pueden Investigar Cómo Son Los Fenómenos Naturales Cómo Afectan Y Lo Mejor Del Caso Es Que Hoy Están Cubiertos Con Una Aseguradora Todos Estos Riesgos Las Aseguradoras Los Podemos Tomar Y Pagar El El Monto Que Haya Sido De Pérdida Entonces Bueno Ese Sería Mi Resumen Pues Amigos Ya Estamos Regresando Ya Estamos Llegando Al Final Del Programa Me Gostaría Julio Rafa Que Déramos Una Recomendación De La Semana Para Nuestra Audiencia Y Que Sea Pues En Términos Reflexivos Saber Qué Sacamos En Esta Semana Tengo Muy Ad Por Este Tema Del Sismo Que Tuvimos Esta Semana Que Acaba Prácticamente Terminar Y Es Un Libro Que Se Llama 19 Edificios Como 19 Heridas Es Un Libro Que Viene A Recapitular El Sismo Del 1985 En La Ciudad De México Y Habla De Por Qué Fueron Tantos Muertos Por Qué Fueron Tantos Edificios Caídos Todos Los DRO Este Que Participaron Ahí Qué Fue La Impunidad Que Hubo Corrupción En Muchos Temas Y Bueno Pues Es Un Libro De Alejandro Sánchez Y Es Un Libro Como Siempre Se Los Digo Muy Muy Rápida Lectura Y Que Lo Pueden Tener En Electrónico O En Físico Sí Y Gracias Yo Les Pido Por Que Nos Busquen En Nuestras Páginas En Nuestras Redes Como Comentaba Rafa Para Platicar Del Tema De Hacer Conciencia Sobre La Protección De Nuestro Patrimonio Les Comparto Nuestra Página www.rc Especialista .com .mx O Aquí A Través De Nuestras Redes De Conociéndonos Para Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Tema De La Protección Del Hogar Y Una recomendación Que Les Quiero Hacer Es Hay Un Documental Muy Bueno De Mensajeros De Paz De las Naciones Unidas Donde Aparece Leonardo Di Capuila Desde hace 6 años Con Relación al Y Pues Que Si No Hacemos Conciencia Todo Lo Que Allá Aparece Son Las Cosas Que Nos Van A Estar Pasando Perfecto Yo les Recomendaría A Nuestra Audiencia Que Revisitaran Hay Varias De Estas Películas En Youtube Revisitaran Estas Películas De Desastres De Los Años Setentas Y Ochentas No Sé Rafa Igual Las Recuerdas Películas Como Terremoto Hay Una Película Que Se Llama También Infierno En La Torre Vaya Hay Una Sede Películas De Desastres Y Se Me Han Hecho Interesantes En Algún Momento Que Las He Visto En Este Año Precisamente Porque En ese Momento Lo Que Hacían Era Si No Magnificar Los Eventos Si Mostraban Todo Lo Que Implicaba Construir En Lugares Prohibidos Hacer Provocar Los Cómo se Actuaba En Ese Momento Y La Peor Manera De Actuar Y La Peor Manera De Manejar Las Situaciones Y No Tanto Por Generar Un Miedo Sino Porque Darse Cuenta Que En Estos Últimos Años En Estos Desastres Todas Esas Situaciones Siguen Ocurriendo Y Creo Que Tenemos La Capacidad De Que No Sea Así Al Menos A Nivel Personal Podríamos Empezar A Ver Que Si Hemos Actuado De Una Manera Un Tanto Inconsciente En Los Últimos Años Podríamos Ahora Hacer Conciencia Y Actuar De Mejor Manera Y Bueno Amigos Llegamos Al Final Del Programa Muchas Gracias Julio Rafa Y No Olviden Escucharnos Todos Los Lunes A Partir De Las 10 De La Noche A Través De Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos Nos Despedimos De Ustedes Manuel Sánchez Julio Rochelin Y Rafael Cadena Hasta la próxima